Llegaron a galope los cuatreros del potrero Para ti, para que sientas Vaquero, 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 vaquero Yo chino cuero, te desespero, yo a ti te espero Vamos a montar esta noche, no hay reproche Te hago que goces en varias poses Mami, mami, yo soy tu papi, el que mantiene Y sabe que en la noche en la cama te entretiene Tú la sostienes y te lo juro, ma Que esta noche te voy a dar bien duro, mami Mami, soy tu vaquero, dime vaquero Mami, mami, soy tu vaquero, dime vaquero Mami, soy tu vaquero, soy tu vaquero Mami, mami, dime vaquero Mami, soy tu vaquero, dime vaquero Mami, mami, soy tu vaquero Dime vaquero, mami, mami, soy tu vaquero Dime vaquero, mami, mami, soy tu vaquero Papi, eres mi vaquero Mami, soy tu vaquero Dime vaquero, mami, mami, soy tu vaquero Dime vaquero, mami, mami, soy tu vaquero Dime vaquero, mami, mami, soy tu vaquero Papi, eres mi vaquero Bótate, hija, ponte chula, hija Que la gozadera viene y se pone camija La tengo vija, mi chimbirija Que sin tocarla se mueve como la cuica Dámelo mami, mótalo fuerte, tómalo duro, aguanta la vara Que me enloquece con tu linda cara Mi linda yegua, chupa la megua Muévete rápido como mi lengua Con un chacataca que cabálgame a diario Yo que ya tengo más vieja que temerario Eres la perrua, somos tal para cual Y está cachondo como Nurga Bobilario Mami soy tu vaquero, dime vaquero mami Mami soy tu vaquero, dime vaquero mami Mami soy tu vaquero, dime vaquero mami Mami soy tu vaquero, soy tu vaquero mami Dale papi, dale, dale, dale más duro 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 Vaquero, 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 vaquero Papi eres mi vaquero Vaquero, 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 vaquero Mami soy tu vaquero Oye nena, yo soy tu vaquero Tú eres mi potra salvaje Que me toco el coraje Antes le quito su traje Con mi lenguaje, mamita no te me rajes Que traigo mi revólver, no te me sobres Es pa' que veas y que sientas que soy tu hombre Nos vamos a galope, después de un rato Se estamos sudando, pongo el loco en la bala Lejaron a ti y repito la presa de mi vieja cabeza Le pongo la fuerza con mucho detrás, se acaban Mami, hablo tú sin pereza Esa potra aquí ya yo le doy su chileazo Con ese vaquero ya se suda tu cuerpazo Siguete moviendo, dame ese cadelazo Y a fontes sabrosas, bloquita y cooperando Gozando, ahí te va, yey, yey Grabé tu nombre en la peca de un maguey Te llevo a mi establo para que empiece el dende Tu semental de tu ticket, babe Mami, soy tu vaquero, dime vaquero, mami Mami, soy tu vaquero, dime vaquero, mami Mami, soy tu vaquero, dime vaquero, mami Mami, soy tu vaquero, papi eres mi vaquero Mami, soy tu vaquero, dime vaquero, mami Mami, soy tu vaquero, dime vaquero, mami Mami, soy tu vaquero, dime vaquero Mami, mami, soy tu vaquero Papi, eres mi vaquero Así como vinieron Se están yendo Cabalgando Y galopando Tomando por tranquita Para que veas, mami Un abrazo Dale, papi Dale, papi Dale, dale, dale Disman Records